una fritura y lo puse a trabajar al muchacho y me robó el tranque y me robó una yuca. ¿Ya está grabando? ¿Está grabando? Sí, sí. Ok. Ese muchacho lo puse a trabajar en la fritura. Llegó en la noche y me robó el tranque, tres docenas de aranjas y treinta libras de yuca. ¿Qué tiempo tenía trabajando con usted? Fue de un día para otro. Él vino, por ejemplo, como ayer. Él me dice, por favor, póngame hacer algo que me estoy muriendo de hambre. Entonces, no tengo nada que comer, Ivana. Lo puse a trabajar. A veces hay personas que usted lo ve en la calle y mejor dejarlo que... Exactamente. Entonces, él vive en el área de Villa Palmera. Ellos, ya descubrí que ellos roban en el día. ¿Entiendes? Ubican en el día para robar en la noche. Son unos cuantos, nada más no es solo. Son unos cuantos, pero en este caso fue solo que me robó. ¿Me robó un tanque? De eso hace una semana. Un tanque de cien libras me robó, tres docenas de aranjas y treinta libres de yuca. ¿Usted como buen samaritano y con principio... Exactamente, ¿me entiende? Yo le di trescientos pesos, le busqué comida a la casa, le di cena, hoy lo llevo allá. Cuando duerme, y la noche fue y me rompió el candado. ¿Recupera el tanque ya? No, no, él lo tiene. El tanque tiene una persona en el mercado que se lo compró. ¿Qué dice él? Él lo admite. Él me dice, no, él me dice que es cierto que lo robó. Entonces una persona lo tiene en el mercado que él me lo busca. Yo lo que quiero que me busque el tanque, si él me lo busca, pues yo lo suelto. Porque lo que me interesa el tanque no es problema. ¿Ya si se acerca otra persona donde usted te va a tomar? No, 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 yo no acepto a nadie. Ya esa persona que vaya y dice que busca un trabajo, se embromó. De mi parte sí. ¿Usted lo conocía a él? Yo lo había visto así, prácticamente en un taller, frente a la bomba ahí, que él estaba mecaniqueando y embromando con la gente. Pero diciendo que lo conozco, dice que lo conozco así, en seriedad. ¿Y la fritura? ¿A dónde está ubicada? En la bomba turística, que va para la otra banda. ¿Por qué? Sí, ahí. ¿Y cuál es que usted vende en paradiso? No, yo vendo carne frita, vendo frito, vendo yuca. Vendo yuca en una mesa también cruda ahí. ¿Y desarmado? Oh, claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo cuesta más o menos cuánto asciende? El tanque tiene que estar de 4.000 a 5.000 pesos. Un tanque grande lo traje de los tereos, un tanque de aire, ¿entiendes? Me robaron 30 libres yuca, acá la libre yuca está a 15 pesos. Y me robaron 30 de naranja. Estábamos hablando de cerca de 16.000 pesos por ahí. No recuerdo bien cómo se llama, muchachos, no sé. Mi nombre es Vicente Martínez Pacho. ¿Ya no se está mal? No, 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 jamás en la vida, ¿no? Yo lucho solo. Persona que había buscado un trabajo, mi padre se enbromó. Que vaya por otro lado. Es que ya no se puede querer nadie. Míreme, suplicándome, mira, no tengo nada que comer. Mira, te lo doy 300 pesos. Lo busco comida en la casa. Lo llevo a su casa. Desde que lo llevé, a los poquitos ratos vino para atrás a romper el candado. ¿Entiendes? Ahí está, mira, la cámara de la bomba. Hay son testigos ahí con la lumbra. Hay seguridad. Me dijo, no, yo vi que se llevó el tranqui y se llevó a la cosa, pero yo pensé que... ¿Y cómo estaba trabajando en el día con él? Eso fue lo que me dejó seguridad. ¿La misma gente hace que uno se ponga duro? Claro, claro, que eso es así. Vicente Martínez Pacho.